Un Podemos frustrado, enfurecido y rabioso se lanzará a la caza y captura del voto socialista. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, trasladó este lunes al Rey durante su audiencia en la primera jornada de la ronda de consultas que España va a vivir un ciclo de protestas por el descontento social que van a causar los recortes que adoptará el gobierno del PP tras la abstención del Partido Socialista. El diputado de Unidos Podemos anunció que su formación participará de una forma activa en estas protestas. Izquierda Unida se sumará a la convocatoria, que habla de un gobierno ilegítimo y de un golpe de Estado, de una manifestación el día de la investidura. El portavoz de Convergencia, francés Homs, transmitió al Rey que su partido será muy activo en la oposición, es decir, tomará unas iniciativas que permitan derogar leyes que ha impuesto el Partido Popular. Advirtió del gobierno de concentración contra Cataluña que se fragua y de que cada agresión tendrá una respuesta democrática. La desconexión seguirá, caiga quien caiga. El coportavoz de Unidos Podemos en el Congreso anunció que él mismo participará en la manifestación que llama a rodear el Congreso durante la investidura si su labor parlamentaria lo permite. A esta convocatoria se ha sumado también Izquierda Unida de forma oficial. Y en el país vasco, el Carrequín Podemos y PNV impiden que los parlamentarios vascos tengan que acatar la Constitución. El Parlamento Vasco no vota la Constitución. Estos son algunos de los temas para hoy. Antes de publicidad escuchábamos a Mariano Rajoy en disposición de someter a diálogo, a consenso, sus iniciativas. Y esta es la pregunta. Es verdad que llevamos, como nos comentaba off the record algún compañero en publicidad, hablando del Partido Socialista, gran parte de nuestro tiempo y no estamos hablando de gobierno. Quizá porque todavía no está conformado. O sí, durante la emisión de este programa ya podemos tener presidente y no estamos en actitud de poderles confirmar el hecho. Pero bueno, lo cierto es que se prevé que finalmente Mariano Rajoy resulte investido. Pero eso sí, ¿hasta cuándo? ¿Qué solvencia tendrá este gobierno? ¿Se puede garantizar una mínima estabilidad? El propio Mariano Rajoy se ha mostrado consciente de la dificultad de sacar a nivel programático algunas iniciativas adelante. De hecho, parte de la base de tener que desestimar algunas de sus propuestas. Pero, ¿será capaz el partido de Mariano Rajoy, con el apoyo del resto de grupos, de aprobar algunas de esas proposiciones? ¿O estamos ante un gobierno estéril y corto en el tiempo? Ha sido importante y valorable, positivamente, la oferta de diálogo que ha hecho el presidente de gobierno en funciones. Pero claro, ya sabemos cuál ha sido su experiencia. Los españoles hemos tenido que no fue capaz de cumplir el programa que llegó al principio en las propias elecciones. Como positivo, bien, está la oferta de diálogo, pero lo que sí está claro es una cuestión. Aunque el Partido Socialista se abstenga en la votación de la investidura, eso no va a conseguir la estabilidad del gobierno. ¿Hay una actitud constructiva del Partido Socialista a la hora de poder llegar a acuerdos en algunas de esas iniciativas programáticas? Siempre y cuando se respete nuestro programa. Y como siempre hemos dicho, nosotros tenemos una fijación bastante clara que en este gobierno, estos cuatro años del Partido Popular, ha sido la política de los recortes y la política de las reformas, y que lógicamente se lleva a cabo una reforma otra vez del Estatuto de los Trabajadores. Entendemos que el programa que hay que respetar es el del Partido Popular, que por esa abstención es al que se le permite gobernar, consensuándolo con el programa del resto de los grupos. Nosotros no vamos a decir una retirada total y absoluta, tanto de la educación, pero sí vamos a pedir universalidad de la sanidad, vamos a llevar a cabo el tema de industria, el tema de las eléctricas, etcétera, pero claro, habrá puntos que lógicamente hay que negociar. Pero no hay que estar al albur de lo que diga el Partido Popular. Bueno, vosotros necesitáis en igual proporción ese apoyo. Sí, pero hay una cuestión que el arco parlamentario existe mayoría de conformación para llevar a cabo una estabilidad de gobierno, con puntos muy más concretos, entre ese sesenta y tantos por ciento que ese treinta y tantos por ciento. Entonces, ¿realmente vamos a investir a Mariano Rajoy, pero vamos a tener un gobierno de oposición? Vamos a tener un gobierno que sea favorable para todo el resto de los españoles. Es decir, no un gobierno de oposición. Si es que en realidad es que volvemos otra vez oposición o no oposición. Aquí lo que tenemos que hacer, ya que tanto... Ya se han quitado esa destreza de vestir los términos para decir lo mismo. No, pero como se preconiza siempre... No, pero es que como todo se preconiza aquí, todo, en pro y en beneficio del resto de los españoles, yo de verdad me quedo sorprendido. Yo me quedo sorprendido. Desde mi punto de vista vuelve a ser un error de base. Es decir, o el Partido Socialista se aprieta a los machos, rústicamente hablando. No, el Partido Popular que se aprieta a los machos. Apoya en la medida de lo que pueda el Partido Popular. La medida del Partido Popular, por supuesto, hay que ser un señor, apoyar lo que hay que apoyar y no apoyar lo que no haya que apoyar. Pero, ojo, el Partido Socialista necesita tiempo. Tiempo para regenerarse, tiempo para volver a capitalizar la izquierda. Y si no le da tiempo al Partido Popular, todo lo que puede pasar es que haya nuevas elecciones dentro de seis meses, un año, y el Partido Popular vuelve a tener todavía más votos. Y Podemos no solamente pase al Partido Socialista, sino que lo arrase. A ver, el propio Mariano Rajoy se marca una meta. Al menos mantener la legislatura dos años. Veremos si es posible. Y me pedía la palabra antes de publicidad, Pablo. Yo quiero cumplir y a continuación, José María. Bueno, yo quería insistir en la necesidad de que cuando se está hablando de política no se está hablando de imposición de programas, que también, y sobre todo cuando estamos hablando de mayores de las solutas, hay una tendencia de todos los partidos, da igual que se ame PP que Partido Socialista, porque el Partido Socialista también pasaba al rodillo. Hace ya mucho tiempo, Nacho, pero hay que acordarse, también pasaba al rodillo el Partido Socialista. Y no negociaba, no pactaba, no consensuaba. Pasaba a su rodillo programático como le pedía en su momento la mayoría social de la que tanto gustan hablar ahora los políticos de izquierda. Cuando el Partido Popular, en boca de Mariano Rajoy, habla de que hay que pactar, que hay que negociar, que hay que consensuar, los que venimos del ámbito de la negociación y del conflicto, nosotros tenemos muy claro que para llegar a una solución o las dos partes ceden en algo o no hay acuerdo posible. Si yo que tengo una posición de superioridad en este caso como el Partido Popular la tiene en el Parlamento, me voy a sentar a negociar con el Partido Socialista, con Ciudadanos, con Podemos o con cualquier otro grupo parlamentario y resulta que para que ellos entiendan que hay negociación de lo que se trata es de que el Partido Popular asuma el programa del Partido Socialista, eso no se llama negociación, eso se llama boicot parlamentario. Pero es que voy más lejos, el Partido Socialista no puede hacer eso porque a fecha de hoy el Partido Socialista no tiene un líder que pueda enfrentar unas elecciones en el mes de mayo. Si el Partido Socialista mirase por su militancia a la que tanto le gusta nombrar, el Partido Socialista no tiene más remedio, no tendrá más remedio que trabajar mucho, pelear mucho, negociar mucho para que el próximo presupuesto general de España tenga la máxima aportación posible del programa económico socialista, del programa social socialista, del programa equis socialista, de las eléctricas que tanto le gusta hablar, de las pensiones, de todo eso que le gusta tanto hablar a la izquierda, sin haberse leído los recortes supuestos o tan estupendos que se han hecho presupuestariamente hablando, porque si no, la alternativa a esa no aprobación de presupuestos son las elecciones. Entonces tenéis que valorar qué le interesa más a vuestra militancia, unas nuevas elecciones en las que según todo apunta el Partido Socialista, pues entre unos, otros y aquellos y los demás, corre el riesgo de hacer un nuevo ridículo histórico como el que viene haciendo Sánchez, o que ha hecho Sánchez en el último año, o a lo mejor le interesa intentar trabajar en serio por el interés general de España aportando su granito de arena programáticamente hablando a esos presupuestos generales. Eso se llama hacer política, lo demás es hacer proselitismo y propaganda. José María, aparte de la opinión, yo sé que hay otro partido importante en este juego de baraja que no estamos mencionando, que es Podemos, y que hay algunos analistas que ya le están percibiendo como frustrado, enfurecido, rabioso, incluso ya hay algunos titulares drásticos que le sitúan una posición de caza y captura del voto socialista. Yo me imagino que se le quita el caramelito al señor que se postuló como vicepresidente del gobierno y que dijo cuáles iban a ser los ministros. Yo imagino que tiene que tener una frustración increíble el señor Pablo Iglesias y por lo tanto tiene que estar muy rabioso. La forma de intentar posicionarse como líder de la izquierda, desde luego, es la propia de un rabioso. Y en política también hay que tomar decisiones con suficiente calma y tener una visión de futuro. El coger y rodear el Congreso no es precisamente el arma más adecuada para intentar captar ese votante socialista. Al final te encuentras con gente que no trabaja con la realidad, y es que hay que trabajar con la realidad. Yo, a la vista de todo esto, Podemos me espanta, porque es algo que me espanta. Pero claro, uno se pone a analizar el juego que va a iniciar Rajoy, y a ver si Rajoy también está trabajando con irrealidades. Si él coge la presidencia del gobierno, renuncia a unas elecciones que probablemente las habría ganado con mucha más holgura, que se producirían dentro de un par de meses, dice, no, no, yo cojo la presidencia del gobierno. Ha medido suficientemente las cosas, porque eso es muy importante. Porque a lo mejor nos encontramos con que, no dentro de seis meses, sino mucho antes tenemos elecciones generales porque sin gobernable España. Yo quiero creer que habrá algún tipo de pacto entre el PP y el PSOE para que los presupuestos generales del Estado este año se aprueben. ¿Y dónde está, digamos, un poco mi fundamento en esa creencia, en ese deseo? En que ya está anunciando Mariano Rajoy que va a suspender la ley de educación, que no va a haber reaválidas el año que viene, y eso queda suspenso. Yo imagino que es, bueno, pues tú me votas a mí y yo te doy a ti esto a cambio. Pero claro, yo que soy un ciudadano, yo veo todo esto, y es que vamos, a mí siempre caen los panos de sombrajo, es que estoy temblando. ¿Qué inseguridad jurídica? Si tenemos una ley que no se va a aplicar, que la vamos a dejar en el aire, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Se tienen que preparar para la revalida? ¿Se tienen que preparar la selectividad? ¿Va a haber un examen de ingreso directamente a la universidad? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el pobre ciudadano español en ese aspecto concreto, el de la educación? Imaginemos todos los demás, ¿no? La verdad es que yo espero y quiero, vamos, deseo que entre partidos socialistas, entre Rajoy y Fernández, entre, digamos, las dos direcciones de los partidos, algunos aspectos fundamentales los han tenido que cerrar. Porque como no sea así, que Dios nos coja confesados. En esa misma línea, permíteme, Jesús, por avanzar, vamos a introducir un vídeo y así lo recoges a la vuelta. Y es que el propio garzón de estos partidos más de izquierda, Podemos, Izquierda Unida, Unidos Podemos, ha anunciado ya movilizaciones por esos recortes que prevén al permitir el gobierno del Partido Popular. Tenemos que recordar que cualquier protesta de movilización social es una expresión democrática que se hace dentro de la ley en respeto de los derechos fundamentales y, por lo tanto, los ejercicios de criminalización que están haciendo Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista se sitúan contra los valores democráticos de cualquier democracia avanzada. En este sentido, nosotros damos la bienvenida a la protesta de la investidura, una protesta que se hace fundamentalmente con motivo de los recortes que ya se han producido, los recortes que se van a producir como resultado del mantenimiento del gobierno del Partido Popular y de una investidura que no hubiera sido posible si no hubiera mediado un golpe oligárquico dentro del Partido Socialista dirigido por Susana Díaz, Felipe González y el IBEX 35 para consolidar las políticas de recortes sobre la mayoría social, la educación pública, la sanidad pública, las prestaciones públicas. Por eso, esa protesta absolutamente pacífica, absolutamente democrática, tiene que ser defendida, paradójicamente, de la misma forma que lo ha hecho hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Escuchamos hablar, Alberto Garzón, de movilizaciones pacíficas y nosotros dentro de nuestra democracia no podemos concebir que sean de otra manera, pero sin embargo, cuando se hace alusión, por ejemplo, a movimientos que rodeen el Congreso y refiriéndose a términos ya bastante más bruscos, el temor existe, ¿no?, que no sean tan pacíficas. En la historia del constitucionalismo era habitual que hubiera una norma que prohibía a cualquier tipo de movilización en el entorno de las cámaras legislativas mientras estuvieran deliberando, por el mero hecho de que no hubiera elementos disruptores de presión a la representatividad general de la soberanía nacional que tenían unos señores frente a posibilidad de número de unas personas que pudieran rodear esas cámaras legislativas. Evidentemente estamos en otro contexto, hay obsolescencias que, bueno, evidentemente los medios de comunicación no son iguales, no es igual la sociedad. El que haya una manifestación pacífica, pues bueno, está dentro de nuestras libertades públicas. Os voy a dar datos, perdón Jesús, porque a día de hoy ya sabéis que las mayores movilizaciones al final surgen y además se coordinan en las redes sociales. Pues bien, a través de Twitter ya conocemos la que se ha denominado Coordinadora 25S, una de las movilizaciones previstas, y se ha hecho público el siguiente comunicado. Queremos informaros de que hoy domingo, día en el que se dio a conocer a través de esta red social, 23 de octubre, se ha realizado una asamblea multitudinaria con la asistencia de más de 50 colectivos en la que se han tomado las siguientes decisiones. Primero, convocar una manifestación que tendrá su punto de salida en la Plaza de Neptuno y finalizará en la Puerta del Sol el día y hora en que se celebre la segunda votación de la sesión de investidura, que curiosamente a estas alturas no se sabe si será el sábado 29 o el domingo 30. Parece ser que condicionada a que esté físicamente en Madrid el actual jefe del Estado español. Hombre, un requisito que no parece una tontería. De momento ya sabemos que está fechado para el próximo sábado. Segundo, que esta convocatoria será comunicada a la delegación del Gobierno a partir del momento en el que tengamos conocimiento del día y hora de esa segunda sesión de la investidura. Extremos que hay que hacer constar en la comunicación según la actual normativa vigente. Por último, que el lema de la movilización será ante el golpe de la mafia, democracia. Ciertamente en ese segundo apartado se atienen al cumplimiento de la normativa, pero a vosotros qué os parece el lema... Ya está solicitada. Bien, pero el lema ante el golpe de la mafia, democracia, digamos que no suscita un movimiento pacífico precisamente. Es un aviso de que acabaremos con vallas destrozadas, con cristales destrozados, con gente agredida, con policías heridos, con máscaras, porque acostumbran a ponerse la máscara, porque son tan valientes que se ponen la máscara. Es decir, son una banda que ya están diciendo, son una banda que ya están amenazando con mafia. ¿Pero cómo que mafia? ¿Quién es mafia? ¿Nosotros somos mafia? Eso entronca. Mafia son ellos, que son un clan. Entronca, entronca. Por cierto, os voy a un detalle más y voy contigo que sé que te he interrumpido. Jesús, los handstacks, ya sabéis que son las palabras claves para identificar esta movilización en la red social, son Comité Federal, abstención, rodea el Congreso, golpe de Estado, fuera mafia. Es que realmente, vamos a ver, hoy en la investidura Pablo Iglesias, toda su línea argumental ha sido intentar deslegitimar el acuerdo del Partido Socialista en sus órganos, tildándolo de un golpe oligárquico. Pero yo creo que utilizar esos excesos semánticos no dejan de ser guiños de marketing a efectos de intentar calentar y movilizar en según qué ámbitos. El problema es que no son solo semánticos. Mira, Jesús, vamos a ver una imagen. Esta es la ilustración de la movilización coordinadora 25S que se ha denominado golpe de Estado. Nos han dado otro golpe de Estado, asamblea urgente. Al final el golpe del régimen se ha consumado. Rajoy será investido en octubre. Será un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo. El golpe de octubre no puede tener lugar sin una respuesta democrática en la calle. Por ello convocamos una asamblea para valorar una acción el día de la investidura. Será el domingo 23 de octubre, ta, 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 yo no voy a hacer publicidad. No, pero es que José María ha hecho antes una reflexión sobre cuál es el objetivo de Podemos como grupo político o como entramado político, que es quedarse con el sustrato social y el electorado del Partido Socialista. Pero el mero hecho de que haya una heterogeneidad en este ámbito ideológico, de tal manera que algunos tienen más radicalizado su mensaje, el mero hecho de radicalizar el mensaje en una parte de la segmentación social y ideológica del electorado, lleva a que automáticamente se le escape, por otra parte, la parte contraria. Entonces son errores estratégicos que de alguna manera... A mí hay algo más grave que subyace en la estrategia de la movilización. Hay movimientos sociales desde los inicios de la democracia que en todo momento han cuestionado la legitimidad. Y tú no puedes encuadrar un movimiento dentro de una legislación vigente utilizando términos que no pueden estar contemplados en la misma, como son el golpe de Estado, el carácter ilegítimo de la elección y la investidura de Mariano Rajoy. Hoy estamos hablando de términos muy duros. Si me permites, esta coordinadora no es Pablo Iglesias, no es Podemos. Dentro de la izquierda hay 25.000 familias. Vamos a echarle un cablecito ahora a las posiciones de Podemos porque el derecho de manifestación es un derecho individual, no es un derecho de Podemos. No es de la coordinadora 25.000, es un derecho individual. Podemos viene a ser la representación de 4 millones, 4 millones y pico de españoles que viene a tener una idea de cómo tendría que ser España. Y quiere protestar delante del Gobierno, delante del Congreso, sin, me imagino, venir a interferir en lo que dentro del Congreso se vaya a realizar. Y eso es un derecho que es legítimo, es un derecho que está reconocido en la Constitución y que al final la delegación de Gobierno lo ha amparado. Y si no lo hubiese amparado la delegación de Gobierno, tener la seguridad que se lo había amparado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, seguro. No nos podemos adelantar a lo que después puede ocurrir. Podemos, si es la que organiza la manifestación, tendrá que poner los medios necesarios para que no haya altercados. Y al final es posible, es más que probable, que haya altercados. Porque esto es la legitimidad de la reivindicación conforme se plantea en ese mensaje. Pero es que este mensaje de aquí, de la coordinación del 25S, no es el de Pablo Iglesias. Pero sin embargo, perdón, José María, Echenique es Podemos, ¿verdad? Pues ha amenazado a Lambán y ha dicho textualmente, si el Partido Socialista permite un gobierno de Rajoy, habrá consecuencias. Podemos ha amenazado al Partido Socialista con romper las alianzas autonómicas por la abstención de Rajoy. Hemos vivido ya los primeros conatos de ruptura de los acuerdos. Vivimos en un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho reconoce unos derechos fundamentales. Y eso no lo puede desconocer. Son dos planos distintos. Uno, el político. Es evidente que Podemos es una agrupación que, si pudiera, nos metía en una vía bolivariana, claramente. Pero eso no quita que no tengan sus miembros, y el partido como organización, una serie de derechos que les ampara. Y nosotros no podemos adelantarnos, porque es que si no estaríamos vulnerando lo que viene a ser el principio fundamental, constitucionales, tiene libertad de expresión. Que yo insisto que no se está cuestionando la virulencia de las reacciones en esas movilizaciones, sino en el propio planteamiento de las mismas, en el lema, en esas frases, y en cómo se está enfocando el mensaje a reivindicar. Yo estoy de acuerdo contigo. Que para mí no solo es legítimo, no solo no lo es, sino que a lo mejor tampoco sería legal. Bueno, no, tal y como está hecha la convocatoria de la manifestación, es perfectamente legal. Lo que no parece muy legal es lo que está diciendo este panfleto. Yo creo que existe una tendencia a intentar interpretar lo que el otro quiere hacer y restringir su libertad de expresión. Y yo creo que eso no se debe de realizar. Mira que yo no soy muy amigo de los de Podemos, pero creo, porque luego se puede hacer la interpretación contraria, y eso es lo que están haciendo los balibarianos en Venezuela, que son los que tienen el poder y tratan de evitar que los demás se manifiesten. Yo creo que el derecho de manifestación es un derecho sagrado, como el de expresión, es un derecho sagrado, que incluso hay que reconocerle a esta gente. Cuestión distinta es que cuando se celebra la manifestación haya que intervenir porque hay elementos violentos. A ver, de brevedad, eso sí, por favor, que estamos fuera de tiempo. Hay convocados 500 policías de antidisturbios para protegernos de la horda bolivariana que quiere invadir Madrid ese día. Entonces, ya van anunciando desde hace tiempo, dicen, no está Podemos detrás. ¿Cómo que no está Podemos? Claro que está Podemos, lo sabemos todos. Van a salir a la puerta de la manifestación a decirles qué machos te sois. Es inadmisible. Cuando la iglesia organiza reuniones de familia que van un millón de personas, tú sabes que no hay ni un solo conflicto, que no hay papeles en el suelo. Esta gente van a romper los escaparates de gente humilde que trabaja cada día. Van a destrozar los bares que puedan. Van a arrasar todo lo que puedan amparados en una careta y en una máscara que se ponen o en una capucha que se ponen. Es una vergüenza. Nos van a someter de nuevo al escarnio público a nivel europeo y a nivel mundial. Inadmisible. Desde mi punto de vista, no tenía que ser legal eso. El día de la investidura, Jesús, no puede ser legal. Y yo hago apuestas aquí, hago apuestas aquí, a que ese día va a haber una movida importante. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. A la gente que se movilice violentamente tienen que arrestarla y le tienen que meter, si me permitís la expresión, un buen paquete. Pero, es que esta gente mañana son los que están detendiendo el poder y ocurrirá como en Venezuela. No, yo te aplico la libertad de expresión cuando a mí me interesa, cuando no te la quito. Eso no puede ser. La libertad de expresión, si está, y este señor tiene derecho a incluso utilizar un lema que sea muy provocativo. Cuestión distinta es que utilice la violencia. Yo creo que como tú, a esta persona que venga enmascarada, directamente tú vas enmascarada. A ti, ilegales, no. Ilegales no, pero es que de manifestación no es ilegal a priori. No, pero no se ha producido un golpe de Estado y se están manifestando ante un golpe de Estado. ¿Tú crees? Alexia, Pablo. En esa línea que estáis hablando, vamos a ver, no se ha producido un golpe de Estado, ya les gustaría a ellos haberlo dado. Porque esa es la definición del proyecto final de estos demócratas de Podemos. O sea, para ellos es demócrata aquel que dice lo mismo que yo defiendo. El que dice lo contrario es un antidemócrata, es un fascista, ese es el lenguaje de Podemos. Lo que están diciendo con esto es, nos han dado otro golpe de Estado. ¿A quién? ¿A quién le han dado un golpe de Estado? A nadie. A nadie. Y termino. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad de manifestación, que es un derecho individual, como ha apuntado José María, con el mensaje o el determinado mensaje que se está intentando lanzar, recogiendo lo que decía Alexia? Vamos a ver. El derecho de manifestación es un derecho individual, constitucional y absolutamente consagrado y que todos tenemos que respetar. Ahora bien, el derecho de manifestación no significa necesariamente el derecho de vandalismo. Entonces, como en España no existe el principio de justicia preventiva, sino que existe el principio de justicia sobre hechos ocurridos, no futuribles, yo estoy de acuerdo en que no se pueden tomar decisiones de impedir manifestaciones, de impedir el ejercicio real de derechos constitucionales, sin que haya pasado un hecho que lo obstaculice. Pero que todos los que estamos aquí y todos los españoles saben que van a ocurrir, pues hombre, y el que no lo sepa es que no ha visto lo que ha ocurrido en otras reuniones de esta misma coordinadora. Luego diremos que es que los policías nos pegan, luego diremos que la policía ha cargado, luego diremos que la policía ha empleado medios excesivos, pero hay que tener en cuenta que lo que se está rodeando es el centro de la soberanía nacional. Lo que se está tratando de impedir es el libre ejercicio, esperemos que no sea así, el libre ejercicio del trabajo que se le ha encomendado a sus señorías en el Parlamento de decidir quién es el próximo presidente del gobierno o quién no lo es o quién lo deja de ser. Pero donde yo quería ir a parar, las amenazas y la antidemocracia están absolutamente sintetizadas y resumidas en las actuaciones de Podemos para con el Partido Socialista. Mal que le pese y mal que no se quiera dar cuenta al Partido Socialista. El Partido Socialista está siendo objeto de unas amenazas continuas en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en todos los sitios donde gobierna, gracias al apoyo puntual de Podemos, os están haciendo la cama y os están haciendo unas amenazas que os reaccionáis, os comerá el tigre, como dicen los clásicos. Volvemos en unos instantes, última pausa del programa, hasta ahora. ¡Gracias!